Soy, pero no sé de qué manera lo hayan pesado, no sé. Es que tu forma de ser es así, ya no puedes como que, aunque te digan, cambia a Cataleya, pero ya no puedes porque tu esencia de ser voz de Camila Cataleya, como te digamos, ya es así. Y no es que yo quiera ser pesada porque a mí me gusta ser buena gente. Es como la bris, dice. ¿Quién cambia? Le digo yo. Cambiate vos, cambia. Cambiate. Cambiate ya. No, agarre poquita masa para que le salga delgadita. Ajá, sí. No la puede echar así. Vamos a ver. Vamos a ver, Cataleya. Demuestra que sí puede. No, espérate. No, aquella. Fíjese que cama he hecho una tortilla, le quedó más mejor la de cama que la de ella. ¿A dónde? Allá en la sede. No sé. 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 O sea, nunca. Nunca. Y como es que vos aprendiste? O sea, solo viendo así. Para ver las necesidades de comer. No, pero allá en la sede yo sí le conectaba a la case. Porque la gente estaba gruesa. Mío, yo la conectaba. Yo siempre, yo he tenido esa maña de decir, ay, ya viene la case. Y váyanse, yo no quiero que me ayude a tortear porque usted la ha hecho muy gruesa. A mí no me importa. Yo me quedo acá y me decía. Mira, él sí me decía. Y así aprende la cuerda. Sí, yo creo. Sí, yo creo. A mí así me gusta. Ajá, yo le decía que si más delgadita vaya a aplastar. A mí no me importa, me decía. Porque siempre así hago bromear de todo. Quiero ver. Ah, algo bueno. Sí, se come. Esable. Así como la de ayer sí estaba bien feita. Mira, cuando pasa esto dicen los mitos de que se le van a reventar rápido los pies a uno. Es verdad. Eso, ajá. Yo la la feco roto. Rompido. 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 ¿Dónde está apuntando la tropeada a la mexicana? ¿Mexicana? ¿Qué estamos hablando? No, pero igual ahí no cabe mucho tono. No, si ya está vacío. Miren cuántas van a ser más o la mitad o toda la maseca y se van ya. No, solo una. Pero hay que contarlas para ver cuántas nos va a tocar a cada uno. No vayamos a estar ahí diciendo. No me dejaste a mi tortilla que no es el qué. Unas tres tortillas cada uno, no sé, o dos. Tres, seis, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete, dieciocho, ocho, nueve, veinte, veintiuno. Veintiún tortillas. Ah, si Julio no come tortillas. Sí, sí. No, porque se va a tragar con siete rapiditas. La Gabi está a dieta. La Gabi no va a comer ahora. Ya comió. Siete rapiditas. Cómo va a tener hambre, Julio. No, yo no me la he comido. Ah, qué rico. Qué rico se mira esto los frijoles. David no come tortillas. Arrime, 20 cafés. ¿Dónde lo vas a comer? Con pura margarina, Julio. ¿Qué? Margarina, unas boladas. Aceite. ¿Cómo se llama vos? Mantequilla. Mantequilla. Yo le dije aceite porque esto no es lo mismo. Pero como aquí es de inventar vos. Ni modo. Mira por inventar cómo está pegando. Sí, es que. Es la cacerola creo que es. No, déjalo así. Así déjalo. Mmm, no sabe mal. No sabe mal. No sabe mal, fíjate. En la gusta que queden hasta duritos. Es ríjate. Pero esta mujer, mira todos jugados, ve. Pero bueno. Porque esta mujer. Fújate que ella la apagó. Ya se quedan bonitos. Sí, están buenos así. Están crudos. Es de lavar los platos. Ya viene el frito, solo se calentó. Es de ser el... Es que sí, hay personas que solo ponen el frito. Tiene que salir. No. Ocho cafés vamos a hacer. No me quiero el papá, ahí no me cuesta. Ah, siete. Es que ya le encontré pasas. ¿De qué están hablando? Ah, de esos frijoles. Fíjese que yo... Todo lo te va. Está probando y decime. Lo que pasa, fíjese que quedan bien ricos. Yo los hago así va. Pico bien picadita la cebolla. La cebolla. Y le he hecho chile, pero que queden bien picantes. Dejo que medio se queme la cebolla. Pero es como no encontramos chile, no encontramos chile aquí. Dejo que medio se queme la cebolla para que agarre un buen sabor de cebolla. Y de ahí se van como cocinando y marcando bien rico. Chorizo. Todo bien. Vaya, es de limpiar aquí, y te ponen los platos para ir sirviendo. No, dale para más noche. Porque yo pienso que los chorizos no quieren. Vaya que no quieren los chorizos. Quiero ver cuáles son los chorizos. ¿Dónde están los chorizos? Son chorizones. Quiero ver. ¿Cuántos somos? Ajá. Contalo. Cabalito uno, cabalito. Vamos a estar en la piscina y lo haces más noche. Ah, pues sí. Siete somos. Vamos a ver si lo haces rápido ahorita. No, para la noche. Vamos a ir a la piscina. Pero igual para la noche. Sí, también. Va a ir confundiendo. Se acaba, se acabó. ¿Cuántos somos vos, Katy? Siete. Siete. Creo que siete somos. Siete platos. Ah, ahorita le voy a llevar yo a la brisa. Ah, sí. Pepe, no es que venga aquí. Ya está chingada. No la traigo chingada. ¿Crees? No hay basurero. No hay basurero. No hay basurero. Pero no, ahorita es de preparar todo cuando esté para que duerme un rato más. ¿Dónde comemos? Aquí afuera. Ah, aquí. Este, yo creo que el agua es aquí toda. Sí. ¿Para allá? ¿Dónde? Sí, allá para más claridad y todo. Hay de preparar allá. El mesa y todo eso, de barcillas. Está bien aquí, Henry. Y abrimos ahí. ¿No se puede abrir ahí, Julio? Sí. Abran ahí. Para un lado, así como Henry, ve. ¿Tienen seguro? Hola. ¿Tienen seguro? Ahí está. Qué chido. Uy, así entra más la brisa. Está chulada esta casa, gente. Brilla. Véngase de comer. Ya, mamá. Nomás oiga comida. Pobrecita. Mira, ¿y este para qué es? Este es el reloj del tiempo. No, de verdad. No, para qué se ocupaba. Para hacer así. Para hacer té. Caso cerrado. Wow, wow. No, eso sirve como colador, creo. Es para hacer té. Un café. Ah, sí, té es. Aquí pone. Aquí pone la tacita. Aquí pone la tacita. Aquí le echas la, la, la mota. Y ya el agua hirviendo aquí. Sí, yo puedo sentir ahí en pedo cuando estaba ganando de eso. ¿Cómo se llama? Mota se llama esa cosa de... ¿Cómo se llama lo que? Lo que... Lo que queda. No, hierbabuena. Lo que, lo que toman unos... Esa cosa, el mate. El mate, la cosa, mota, digo yo. Mota es la que queda de la tela, de la ropa. Pero tienen falta vaquilla. Ahorita vamos a ir a traer a la bris. Pero sirvamos para que ella solo venga a comer. Aquí te queda Camila que te queda. Ya grabalo Camila. Vamos. Vamos a ir a traerla. Se despierte, dio un beso. Vamos a ir y la va a traer chineadita. Chineadita. Ajá. Para que ella se sienta bien. Por eso. Por eso. Por eso. En la sede. Ah, pero fíjese que... Yo si tiene razón Camila. Porque ustedes cuando lo pusieron así ya no asoman. Y miren. Es la verdad paterna. Es que la hueva. Es que la hueva. Es que la hueva. Es que la hueva. Que fíjese. Si la hueva. Porque uno cuando... Ay, levantarse temprano. Pero fíjese que... El ejercicio le ayuda muchísimo. Bastante. Porque... Te voy a decir algo. Ajá. Ahora que ya no estamos haciendo el ejercicio. Yo llevo bien huevón a la sede. Vaya. Y antes que nos levantamos a la sede. Ajá. Ajá. Entonces yo puedo... Ahorita he dejado de hacer. Pero voy a ir a hacer y todo eso. Y fíjese que por eso Camas me dice que... Que llegaran mis primos. ¿Se fijaron? Sí. Porque ellos... No sé. Les gusta eso. Y ellos... Quizás... Eh... Más bien ellos... Hacen las cosas con su propio... ¿Dónde está? Pues mira. Pues sí. Y fíjese que por eso me dijo Camas que le dijera que fueran... Porque... Yo siento que ellos... Si les gusta. Porque ellos... Mi primo me decía... Si la cama... Me decía... Pero le daba pena. Si le daba pena. Ajá. Pero así como ellos... Siento que si les diera uso a esas cosas. ¿Qué pasa? Ay... Ay... Está dormido. ¿Qué pasa? No sé si le onda. La dejamos dormir. Yo no sé. Venga la luz. Ay... Eh... Te lo he sweat. No siento. Ah... Ah... No siento. No siento. Meody chica. Hola. vemos yo... わ común... Ones tracking... No.. Coo Muslim. Ah... Ay... 2, 7, gente Está bien dormido Mi espalda 3, 4, 5 Dele a los 4 Ahorita a los 4 Nada A los 5 Dele serlo tronado ¿Tronado? Ajá Como si le dejo un pedo Me lo despertó No, no despertó ¿Cómo hacemos? No, dale Oye, como un pedo Pues sí, tal vez con eso Dispierta en el cachete Se guardió Quítese cobija Cobija Fraterna Envuélvase con ella Vamos a ver si siete Oye, no sé si despertás Lo que es, la despertamos Sí, porque Porque voy a comer Porque no le voy a volver a comer Gris Gris Lumbriz Niña Gris Niña Gris Dice Lumbriz Niña Gris La mamá de la fecha Pues sí, bruto No voy a comer, baby Baby No voy a comer ¿Ah? ¿Pero llevo chineadita? ¿Ah? Sí, para qué Si quiere Si quiere Si quiere Tico, tico